Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Beltré Castillo y te invito a acompañarme rumbo a una de las tres coronas del Miss Cultura Dominicana 2024. No te lo pierdas y acompáñanos en este recorrido. La zona colonial de República Dominicana es mucho más que un lugar histórico, es un símbolo de la identidad y la belleza de nuestra nación. Ven y descubre la magia de este tesoro cultural único. Admira la Catedral Primada de América, una joya arquitectónica que narra la fe y el esplendor de un continente. Y descubre el baluarte del conde, testigo silencioso de épocas pasadas. Bienvenidos a un viaje en el tiempo donde cada calle cuenta su propia historia. Acompáñanos este 17 de marzo a la gala final del Miss Cultura Dominicana 2024.